Se lo parió Has muerto, no es permanente, anímate Creo que no me voy a empezar No, pero bueno, voy a hacer la escoba Vale, vale, vale Vale, a ver, tengo que salir cagando leches No, se me ha vuelto a asustar Se me ha vuelto a asustar A ver, ya sabes lo que pasa Trata de no perderse porque lo que pasó es ser ¿Por qué te perdiste? Vale, lo que ha pasado es que creo que he vuelto sobre mis pasos Es que es muy sensible esto Vale, ahora vienen aquí enfrente Quiero ir por aquí ¿Está detrás o cómo? ¿Dónde está? ¡Ay, creo que avanza! ¡No estoy hecho por estas cosas! ¡No estoy hecho por estas cosas! ¡Estas cosas me dan miedo! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Corre! ¡A la madre! Vale, vale, se ha quedado atrás, se ha quedado atrás ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No sé, no sé si estoy yendo a mí, no estoy yendo aquí ¡Toma, se toma, se toma! ¡Ya vanto, ya vanto, ya vanto, ya vanto, ya vanto! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí lo voy cerca! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Sigue corriendo! ¡Eh, sigo corriendo! ¡No! ¡Ay! ¡Me he cerrado! ¡Que viene! ¡Que no puedo salir! ¡Que se ha cerrado! ¡Se ha cerrado! ¡Se abre, se abre, se abre! ¡Se abre! ¡Corre! ¡Corre por la madre! ¡Que va muy lento! ¡Que se ha cansado! ¡Que ya no corre el imbécil! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Este ha corralado! ¡Uy, Dios mío! ¡Te has salvado, Minecraft! ¡He matado a Coco! ¡Ay, la flor! ¡La flor! ¡La flor! ¡La flor! ¡La fucking flor! ¡Ya está, ya está, ya está! Ya se acaba el capítulo 1, ¿no? ¡Dios mío! Menos mal que no se ha hecho empezar desde el principio Porque estoy sin voz Y yo me asusto con todo, toda la vez ¡Ay, Dios mío! ¡Eso fue demasiado estresante, eh! Sí, tío Pero... ¡Uy! Un vídeo De lo que no me recuerdo Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Corre, corre! ¡Da la vuelta! ¡No, no! ¡Para! ¡No, no! ¡Yo no doy la vuelta! ¡Ya está! ¡Para adelante! Oye, pero esto no es una fábrica de juguetes Estamos en una casa ahora ¡No, Minecraft! ¡Las escaleras es el infierno, Minecraft! ¡Es la casa de mi abuela! ¡Oye, que buenita casa tenía esta abuela! Es... Bueno Era un poquito menos tétrica No la recortaba así Vale, cojines Un cubete Un armario Uh, está bloqueando una puerta de armario, eh Más vale que ese armario no se mueva No vaya a salir de ahí el coco otra vez ¡Ay! Vale Por favor, dime que hemos pasado ya al capítulo 1 ¿No fastidies? ¡No! ¡Ah, muñequita inteligente! ¡Es la muñequita inteligente! ¡Es la muñequita inteligente! ¿Dónde te sentaste, Anabel? ¡No! 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 ¡Suscríbete!